A partir de este miércoles 6 de enero del 2020, los tulueños y habitantes de los municipios de Río Frío, Trujillo, Bolívar, Roldanillo y La Unión podrán ingresar a la ciudad corazón del valle de manera más rápida y segura, gracias a la construcción de la doble calzada en la carrera 19 con calles 27 y 28. Esta obra, que incluye la red semafórica, señalización vial, iluminación LED y zona verde, fue ejecutada por el gobierno municipal, inaugurada por el alcalde John Jairo Gómez Aguirre en las últimas horas. Es otra más de las obras que en el 2020 iniciamos y se termina a tiempo y a satisfacción, una obra que durante muchas décadas tulueños requirió para mejorar la movilidad de la gente que viene del occidente del departamento, de los municipios de Río Frío, Trujillo, Bolívar, ingresa por aquí y va para Cali y descongestiona todo este sector, una obra que tulueños editaba desde hace muchos años y me siento orgulloso de entregarla al día de hoy. Sí, este proceso de la 19 lo iniciamos en el gobierno del doctor Juan Guillermo Vallejo y él hizo una parte y la otra no se pudo hacer porque hubo un tema de predios que había que comprar unos particulares. Luego el alcalde que siguió compró, el que siguió y luego me correspondió a mí terminar esta obra que tanto tiempo requirió la ciudad. Mi nombre es Adolfo Perea Varela, soy el director de operaciones del Centro Comercial La Arradura. Nosotros los comerciantes del Centro Comercial y todos los aledaños aquí como la Concheverry, aquí el diagnóstico CDA, nos ayudan mucho a descongestionar esta área, la movilidad es lo principal para toda una comunidad y eso mejora mucho la movilidad en este entorno que acoge el Centro Comercial. Gracias. Gracias. Gracias.